hola hola a todo el mundo como estan? y hoy en este nuevo video hoy al cohesito haremos un makeover que me pidió uno de ustedes uno de mis seguidores que creo que se llama Juan Carlos García me ha hecho hasta preguntas en especial las preguntas me dijo que hiciera un makeover de biblioteca y lo dije increíblemente porque en la biblioteca hay demasiados libros y es dificil pues si ustedes ven todos los libros para la biblioteca usted va a quedarse impresionado bueno yo cami de al fin pero bueno cada tipo cami de al fin lo estoy haciendo aqui la cafetería de toca boca aqui como que aqui no se que hace con el cafecito esta super lindo es que yo creo que ya hice una cafetería ah si si la hice me acuerdo es que la hice bueno hacemos un bar que ese bar tenga la tacita bien bueno entonces le voy a enseñar todo lo que pasa miren todo lo que pasa la mayoría de las cosas la caja esta es de la mansión embujada igual que esta esto lo hice yo que me encantó cafés de la escuela al tercer piso esto igual de aqui las velitas son de la mansión embujada el diamante no me acuerdo yo creo que la cogida de donde estaba el video mira esta cortita y este café de capuchinos de una de la cafetería gatti de toca boca y bueno estos libros los voy recolectando por todo el mapa esta es el mas lindo por aqui bueno asi que empecemos con la decepcion bueno me quise dar esto porque yo veia super fino super elegante y que eso bueno yo descubri este lugar porque yo creo que esta bien me gusta y que no queria hacer un micro así de toda la cafetería yo queria una parte en la mas y por eso bueno vamos a coger un closet para guardar libros y eso vamos a poner esta estante asi grande despues quiero poner esta pega super bien voy a poner unos cuerdos mira este por aca uff muy bien y este ahora vamos a poner lanus y lo decoramos y lo decoramos uju uju apete voy a poner el cuadro un poquito mas abajo para que entre uju voy a poner un poco mas en el cuadro ya ya perfecto ya vamos a poner una alfomba porque me gusta de llenarse como los pisos con alfombas mira esta mira el piso de la deceso es super super fino pero les tengo que aclarar una cosa que me paso en el hospital de mayo una una persona me comento si yo tenia masión porque no tenia los muebles y yo les quiero explicar esa duda porque yo hice esto con happy mods pero no se porque happy mods no me dio los muebles por eso estoy haciendo esto con con lo que tenga pero es que como que esta persona me decia si usted tiene la mansión porque el mobiliario no y yo es que a cada que no lo tengo porque happy mod no me lo dio no se porque no me dice que happy mod solamente te da los lugares los mobiliarios y sea algo mas no se pero al menos se que yo le quería a que a esa duda que cada mente como es obvia que yo lo hice con happy mod o con que yo no compré nada si yo no compré nada con que tu lo haces coja mi moto así mas o menos entonces entonces ehh solamente les queria acabar esa duda que ustedes decían que esto no es es por la aplicación que no se porque pero es la aplicación es la aplicación si si yo sufrirse la despues de estancado yo se las di no porque y salgo mal pero no se realmente solamente se que no me dio el mobiliario y que bueno a mas yo tengo las cosas asi no me voy a quedar sin libro porque tengo que rellenar y voy a poner como unas cosas aqui se puede rellenar esta cajita que chula la pongo por aca esta por el otro pero porque no porque no no es y si ustedes tienen otra duda me la pueden comentar en los comentarios y yo les explico en otro video adelante en otro video adelante perfecta que quedo la recensión quedo maravillosa ahora vamos con la biblioteca oye a mi me gusto la idea de poner una panta aqui la vitina y mira que linda quedo con el candelago y el cuadro quedo perfecto yo empecé a poner como unas mesas asi para poner los libros perfecto creo que tendria que tener mas libros porque si voy a hacer esto porque si hacía falta mas aunque yo traje bastante pero bueno no importa porque yo tengo libros infinitos aqui aunque se el mismo coloco ahora eso es otra cosa no ya se me acaba ya se me ha acabado ya se me ha acabado vamos a adivinar con lo que tenemos ya creo que ya bastante con lo que tenemos ahora voy a hacerlo mas organizado asi asi perfecto aqui voy a poner esto con material que tambien hace falta bueno que paso que paso ahi se fue eso porque ahora lo pongo por fin esta bien encendemos todas las luces y ya la paro muy bien bueno seguimos entonces aqui 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 unas sillas porque se ustedes queden estudiar poder ir a esta biblioteca ahi ojala puedo poner cuadros quedo de alinear todo 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 aqui aqui ya organice la descripción ah vamos a poner asesor y bueno aqui pongo esto y sigo poniendo como cuadros y asi voy a poner esto porque no tengo como mas cosas para deñenar una pade como mas rivo y asi entonces tendria que deñenar miren las pantas con gantes si buena idea que deñenar con esto la luz las luces como ya queda ay saque me perdonaves bueno yo yo creo que no tengo mas videos pendientes que hacer que tengo en la cabeza pero este era el ultimo vamos a ver alfombas quiero deñenar con alfombas todo todo lo quiero deñenar aqui 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 perfecto me encantó este es el resultado final este es el resultado final espero que les haya gustado el video y recuerda suscribirte para formar parte de este canal dale dale si te gusto el video y comenta que otra idea del video puedo hacer en Roca Boca o en Avatar Boy asi que adios Gracias.